¡Dario Valenzuela! ¡Otra vez! Sabroso bailar apretadito, apretadito, apretadito Quiero sentir muy cerca tu cuerpecito Apretadito, apretadito Es sabroso bailar apretadito, apretadito, apretadito Quiero sentir muy cerca tu cuerpecito Apretadito, apretadito Cuando me aprietas siento vibrar Mi corazón de felicidad Y cuando estamos solitos Desabrositos apretarte en un rincocito Para bailar contigo Es sabroso bailar apretadito, apretadito, apretadito Quiero sentir muy cerca tu cuerpecito Apretadito, apretadito Es sabroso bailar apretadito, apretadito, apretadito Quiero sentir muy cerca tu cuerpecito Apretadito, apretadito Toda la noche voy a gozar Bailando con yo quiero apretar Y si meleas en tu cadera Como me gusta apretarte negra Tu boca fresca en tu cabellera Tiene sabor, tu color de fiesta Apretadito, mamá Apretadito Apretadito, mamá Apretadito Apretadito Apretadito, mamá Apretadito Apretadito, mamá Apretadito Así es que me gusta Jorge ¡Qué rico! Apretadito, mamá Apretadito Apretadito, mamá Apretadito Apretadito, mamá Apretadito 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 De nuevo el sabor Apretadito 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 Aprestadito 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 Aprestadito